Vamos hasta el Teatro Municipal de Concepción, Pedro Alvaringa Caballero, porque a estas horas de la noche se realiza el acto de proclamación de las nuevas autoridades electas. Ahí está el compañero Justiniano Rivero. Justiniano, buenas noches, contigo adelante. Buenas noches, Claudio. Un saludo a toda la teleaudiencia. Efectivamente, estamos aquí en el Teatro Municipal de la Ciudad de Concepción, donde a estas horas se está iniciando el acto de proclamación de los concejales departamentales de Concepción desde el momento en que se está entonando el himno nacional, presencia de los miembros del Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay. Hay que reconocer que en esta oportunidad la proclamación va a ser para los concejales departamentales de Concepción y Alto Paraguay. Una gran cantidad de gente a estas horas aquí en el Teatro Municipal. Prácticamente no hay ni un solo espacio. La presencia de los familiares de los concejales, familiares y amigos, allegados, y algunos correligionarios, seguramente de los concejales, hace que la presencia sea masiva a estas horas delanterías. La presencia de la gobernadora electa del Departamento de Concepción, los miembros de la Junta Municipal, algunos miembros de la Junta Municipal, el Intendente Municipal también presente. Es decir, una gran cantidad de autoridades y en síntesis un público repleto aquí en el Teatro Municipal. Este evento está comenzando ahora y creemos que va a llevar aproximadamente más de 60 minutos, teniendo en cuenta la gran cantidad de concejales que los tienen que vivir, siendo proclamados uno a uno, por lo que entendemos. Así que nosotros vamos a tener las notas, las imágenes, para que podamos compartir mañana con ustedes en las diferentes programas que se pueden conseguir en la Ría Televisión. Ustedes se les ayuden. Gracias, Justiniano. Y en este momento se está entonando el himno nacional paraguayo y se procederá posteriormente a la proclamación de las autoridades electas. Gracias.